pareciera que todo está mal, que ya no hay esperanza, que todo es depresión. Es este momento en donde pareciera ser que nada nos funciona en la vida. Bienvenidos, Universos. Universos es el espacio donde, de la mano de Marta Carrillo y de los expertos, te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. El día de hoy estamos con Manuel Fernández, quien resolverá nuestras dudas sobre la famosísima espiritualidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Carrillo y les doy la bienvenida a Universos. Como ustedes saben, este es un espacio creado para encontrar las herramientas que nos conviertan en la mejor versión de nosotros mismos a través de entrar en el universo de nuestros invitados. Y el día de hoy me acompaña un gran escritor que es Manuel Fernández. Él ha dedicado mucho de su obra a hablar de temas de alcoholismo y también de trastornos alimenticios. E imparte muchos cursos acerca del empoderamiento y de la alimentación consciente. Además, tiene un podcast que se llama El sillón de Manuel, que tiene muchos seguidores. Así es que es un placer, Manuel, estar el día de hoy, conocernos por primera vez. Así es que, pues, bienvenido y gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Marta, por la invitación. Manuel, platícame, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, pues, mira, mi extracción es artística. Yo soy comunicador, soy licenciado en comunicación y eventualmente me fui a estudiar a Londres, actuación. Pero siempre he estado muy ligado a la cuestión de los temas de la comunicación, de la publicidad, de la dirección de cine y de la actuación y de la dirección de teatro. Entonces, por muchos años estuve yo dedicado a la publicidad y por ahí me fui. O sea, mi trabajo profesional por mucho tiempo fue la publicidad y de hecho empecé como locutor desde muy joven. Entonces, siempre he sido muy afín al medio artístico, al medio de la comunicación y la publicidad. Desarrollé desde muy joven un problema de alcoholismo y era algo que me tenía muy preocupado porque, entre otras cosas, yo sentía que mi vida se estaba desmoronando, engordé muchísimo, fui una persona muy, muy obesa. Y de alguna forma tuve que empezar a pedir ayuda y un psiquiatra me ayudó a identificar mi problema. Desde un principio él me dijo, tienes un problema con el alcohol, tienes que dejar de tomar. Y me fui por un lado cognitivo-conductual por el espacio de aproximadamente 15 o 16 años. Eventualmente empecé a sentir una especie de vacío muy importante en donde yo sentía que ya la solución con la psiquiatría y con la alopatía no era suficiente y él me sugirió buscar mi vida espiritual. Yo en aquel entonces era ateo y se me hacía algo muy ajeno a mi forma de vivir. Yo soy hijo de médico y siempre fui pendiente al ver para creer. Yo tenía que... El área científica, la mirada de las pruebas, de la evidencia. Exacto, todo por el lado de la evidencia. Entonces a mí cuando me hablaban de un aspecto espiritual de la vida se me hacía completamente ajeno. Sin embargo, lo hice en una forma, si tú quieres, muy disciplinada, sin creerlo. Pero dije, bueno, pues tengo que entrar en un área que no conozco y no la quiero desechar. Y el resultado fue muy, muy favorable. Me empecé a sentir muchísimo mejor. Había pasado yo por una quiebra muy importante financiera que no es otra cosa más que el reflejo de una quiebra interna, de una quiebra emocional, ciertamente de una quiebra espiritual, que es como una desintegración, como una separación del ser. Y empecé a practicarlo, si tú quieres, de los dientes para afuera, por así decirlo. Y poco a poco todos estos conceptos y este sentir se fue permeando en mí. Me fui a un retiro espiritual con Dipak Chopra, hablaban de universo. Y dije, bueno, creo que me puedo relacionar más con esa palabra que con la palabra Dios. Era algo que me provocaba mucho problema. Y después me di cuenta que empecé a hablar de Dios en una forma completamente espontánea, como una forma, empecé a hablar de Él en una forma orgánica. Lo empecé a integrar y me empecé muy bien. Y sin embargo, bueno, el ego, la mente tiene su forma de irse sofisticando, de irse robusteciendo y recaí en esa separación sin darme cuenta. Afortunadamente, después de muchos años en donde vi que mis finanzas empezaron a bajar otra vez, que yo empecé a sentir este quebranto nuevamente, decidí reintegrarme al camino. Tuve un momento de epifanía, por así decirlo, sin querer sonar pretencioso, pero sí fue un momento de un entendimiento en donde tuve que volver a este camino. Y decidí en una forma un tanto forzada ya cerrar mi negocio después de 30 años y dedicarme a la consultoría emocional, al acompañamiento. Y ciertamente, pues, está incluida, está prácticamente fundamentada mi terapia en el trabajo espiritual. Cuando uno está en una adicción, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en relación a tus emociones, a lo que pasa? Porque yo creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada, porque hay diferentes tipos de adicciones. Desde el alcohol, al trabajo, al azúcar, a cualquier estupefaciente, a personas, al aplauso. ¿Qué pasa con esas adicciones, Manuel? ¿Cómo nos van mermando y cómo nos van desempoderando? El aspecto de la adicción está muy ligado a la depresión y está también muy acordonado, muy vinculado con no saber hablar. Adicción, de hecho, eso es lo que significa. A es el no, dicción es hablar. Los adictos no sabemos, no sabemos comunicarnos cómo nos sentimos, nos da vergüenza compartir que no nos sentimos bien, si acaso lo podemos llegar a identificar. Como tú lo detallaste, hay muchas vertientes en la adicción. Se puede ir por el lado del alcohol, de las drogas, de la sexualidad, del amor, la codependencia. Pero finalmente el fundamento es el mismo. Los rostros son diferentes, pero el fundamento es el mismo, que es este vacío, esta desintegración, que se está tratando de anestesiar, se está tratando de enmascarar. Pero tiene mucho que ver con el aspecto de la volatilidad emocional. El adicto tiende a tener una forma de desbalance emocional en donde de pronto puede estar muy contento y se le llega a disparar hasta una euforia y de pronto una tristeza se le puede convertir en una depresión paralizante. La ira se puede convertir también en un problema y no lo sabemos identificar. Entonces la sustancia, que hay dos tipos de intoxicación, la exógena, que es cuando yo me tomo una copa o me drogo con marihuana o con lo que sea, y la endógena, que es la que dispara este laboratorio del cerebro con cortisol y con adrenalina y también es una forma de dopaje. ¿Qué es lo que pasa con la personalidad? Eventualmente esta se destroza. Primero hay como una desidentificación, hay como una falta de integración. No sabemos quiénes somos porque nos duele saber quiénes somos y nos duele incluso hasta vivir. Somos personas que nos es complicado vivir. Entonces si se tratan las adicciones desde un punto de vista estrictamente clínico, desde un punto de vista alopático, científico, cognitivo, el desarrollo... ¿Con una pastilla o con algo así? Una pastilla es algo muy limitado. Entonces realmente en donde hay una verdadera recuperación y una verdadera rehabilitación, la rehabilitación es más que nada física. Cuando viene la verdadera recuperación es cuando uno hace contacto con el aspecto espiritual, que ese es el que nos ayuda a tener un sentido de la vida. Me encanta la idea de que lo pongas de una manera gráfica y es este vacío que sentimos a veces y que es como si tuviéramos un hoyo aquí, que agarramos esta taza y me cabe, pues me la pongo. Pero si igual me agarra este vaso, me lo pongo. O sea, vamos tratando de ponernos de fuera lo que cabe en ese vacío, en ese hoyo, y ahí lo vamos taponiendo, taponiendo hasta que explota. Y además nos volvemos adictos, como tú bien decías, al cortisol, pero a la tristeza, pero a los sentimientos que nos mantienen en este nivel que está muy lejos de lo que realmente somos. Porque es parte de lo que somos, pero hay una vibración que está de aquí para abajo y una vibración que está de aquí para arriba. ¿Cómo ir subiendo nuestra vibración? ¿Cómo encontraste este camino en la espiritualidad que te permitió, sí ver ese vacío, porque si no lo ves, no hay manera de trabajarlo. Claro. Ver el vacío y a partir de ahí empezar a generar algo que te llevara a un mejor lugar interno y externo. Bueno, pues es muy importante la pregunta y está muy bien identificada porque estás hablando de estados vibratorios. Hay una tabla, un mapa de la conciencia de un autor que a mí me gusta mucho. Él era un médico psiquiatra que se llamaba David Hawkins. Él fue ateo en su momento también, entonces por eso lo pude identificar. Y a través de un proceso de kinesiología que es con la fuerza del brazo, se puede responder una pregunta que es verdadera o se puede responder a una pregunta que es falsa. No hay una cuestión de juicios, simplemente algo es verdadero o es falso. Y se pueden calibrar desde cosas, emociones, libros. Y hay una zona limítrofe que es 200. Lo que está abajo de 200 es toda la parte goica. Su primer libro se llama Poder frente a la fuerza. La fuerza es toda esta cuestión egoica, mental, intelectual. Al ego le gusta mucho sentirse como independiente. Y la parte de arriba, cruzando esta zona limítrofe, llegamos al coraje, en donde por primera vez tenemos una identificación con Dios. Para poder subir en esa escala de conciencia no hay otra cosa más que abandonarse. Primero, identificar que hay un problema, porque eso es lo más importante, aceptar que hay un problema. Pero la forma de ir subiendo en la escala no es otra cosa más que tener una identificación o una desidentificación egoica y una identificación con un poder superior, como cada quien lo quiera significar, porque esto es importante. Esto no es dogmático, no es religioso, no tiene nada que ver con ética o con pecado. Es el Dios católico o el Dios de alguna religión. Es esta fuerza universal, es este poder divino que finalmente, y es una creencia mía también, es que está dentro de nosotros. Y que esta parte divina que compartimos como seres humanos, pues es lo que nos rescata como humanidad. Es lo que nos va conectando y hacia donde sería lo ideal que todos mantuviéramos esta vibración. Es muy complejo porque tenemos muchos traumas, heridas, patrones repetitivos. Pero entrar en este mundo de divinidad, que seguramente has tocado a través de meditaciones o a través de todo tu proceso, es magia pura, yo diría. Es un estado en donde de agradecimiento profundo, aún en el dolor y aún en las malas experiencias. ¿Has tenido este tipo de experiencia en tu vida, Manuel? Sí, definitivamente el primer acercamiento que tuve con el trabajo espiritual fue la meditación. Era algo que también se me hacía algo completamente ajeno. Pero me di cuenta que en un principio calmaba mi mente. Empezaba yo a tener un contacto con este cuerpo espiritual. Y es muy importante lo que tú acabas de decir, el concepto que cada quien tenga. Porque hay que comprender que la espiritualidad es inclusiva, no es excluyente. Independientemente de la religión, quieras seguir con la que te sientas cómodo, está bien. Y no hay un Dios, por así decirlo, impuesto, sino que uno puede conceptuar. Uno puede identificarse con el Dios que uno sienta que es el adecuado y que a uno lo ayude. De hecho, lo interesante aquí es que si un concepto de Dios no te funciona o ya lo sientes limitado, tú lo puedes ir adecuando a tu estilo de vida, cómo te sientas. Hay personas que a mí me dicen, oye, a mí la palabra Dios me provoca un conflicto. Yo prefiero decir universo, puedo decir naturaleza. Inclusive tengo una paciente que me decía, mira, yo soy atea y no puedo hablar, no puedo hablar de esa palabra. Yo le decía, bueno, la existencia misma es superior a ti. Y yo creo que por ahí también te puedes identificar. Siempre me dices que me gusta mucho la vida, que la vida misma es un poder superior a la mente. La idea es poderse desidentificar para poder desmantelar la tenacidad, la fuerza que tiene la mente para hacer contacto con un poder que es infinitamente superior a la limitación que tiene el ego, que tiene la mente. Estamos viviendo en una época en la que de repente vemos que surgen gurús espirituales por todos lados, ¿no? Y que incluso hay sectas o así. ¿Cómo identificar que esa persona simplemente es un guía para ti o alguien y no entregarte a ese alguien, sino volver a ti porque en ti está el poder? O sea, tú eres tu propio gurú, tú eres tu propio guía. ¿Cómo encontrar ese camino espiritual y cómo definirías espiritualidad? Porque a lo mejor hay mucha gente que dice, pero ¿qué es espiritualidad? O sea, a mí esas jaladas de que me hablan, ¿no? ¿Qué es exactamente este camino y cómo no caer en estas falsas imágenes de otros y tener nuestro propio camino? Pues mira, yo siento que si uno está supeditado y está dependiendo de otra persona para que lo guíe, ya hay un problema. Porque eso implica un desempoderamiento, ya no hay una integración propia en donde, como tú lo mencionaste, uno es parte de esta divinidad y no tenemos por qué entregársela a nadie más. Entonces, sí hay muchos falsos gurús, por así decirlo, pero yo creo que lo importante es más que nada convertirse o entender que uno es su propio gurú, que no hay nadie afuera, ni en el ashram, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. De hecho, el de decir, bueno, me voy a abandonar completamente al médico o al psiquiatra o al psicólogo, ya hay un problema porque hay un problema de desempoderamiento. Y finalmente, de lo que se trata es que la espiritualidad te invite a integrar el empoderamiento en ti mismo. Entonces, si tú me dices cómo la puedo significar, justamente así es el empoderamiento, es el poder que tenemos todos de este universo, de esta divinidad en una forma completamente soberana. Creo que las personas tenemos que reclamar nuestra soberanía y nuestro poder. Y nuestra responsabilidad ante la vida, porque justamente ayer estaba viendo una frase que subiste y que estabas hablando en una de tus redes, y a mí me encantó porque creo que a veces nos perdemos en que la responsabilidad de los demás no es mía, en este trabajo que estamos haciendo. Y tú dijiste, perdono lo que hay en mí que atrae esta situación a mi vida. Así es. De alguna manera es, ¿dónde estoy yo en eso que me está sucediendo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué le dirías a todas las personas que de repente dicen, perdón, pero yo no estoy generando esto que me está pasando? Ni lo bueno ni lo malo, porque también somos muy buenos para decir, si algo te va bien, dices, yo solita lo hice, ¿no? Ojo, mi talento, mi creatividad la que lo atrajo. Pero cuando viene una situación que no nos gusta, es difícil. A veces a lo mejor tu alcoholismo en un punto dijiste, pero yo, ¿qué tengo que ver con esto? A mí me sucedió, yo no lo generé. Pero uno también va generando esas cosas, lo que no sucede. ¿Cómo lo explicas para que todo el mundo pueda entender que sí tenemos esta capacidad de hacer la vida o de construirla, ladrillo a ladrillo, de ir haciendo nuestro futuro y nuestro presente, sobre todo? Pues mira, yo lo que pudiera compartir es que para poder realmente empoderarte, te tienes que separar de la victimización. Entonces, si uno dice, bueno, soy víctima de las circunstancias y es completamente ajeno a mí, va a ser imposible que puedas hacer un cambio. Y más que un cambio, una transformación, una transmutación en tu vida de poder. Porque estás, el empoderamiento implica una responsabilidad. Y el empoderamiento, para poder lograrlo, hay que hacer contacto con el agradecimiento y con el perdón. Mucha gente me pregunta, ¿qué tiene que ver el perdón con el empoderamiento? Les digo, bueno, pues es que si no perdonas, vas a estar victimizándote con los agentes externos a ti, que inclusive pueden ser el pasado, ¿no? Decir, ¿por qué me pasó? Habría que preguntarse mejor el para qué. Y eso te da nuevamente todo el poder a ti. Y eso es lo que cataliza una personalidad poderosa versus decir, no, bueno, pues es que yo soy víctima de las circunstancias. Entonces, si uno está victimizado ante las circunstancias de la vida, va a ser imposible que uno se pueda transmutar en una persona poderosa, porque siempre lo vas a estar viendo fuera de ti. Y de lo que se trata es que lo puedas ver dentro de ti sin culpa, simplemente con responsabilidad. Y simplemente verlo como algo que está sin juicio, simplemente ponerlo frente a ti y decir, ¿cómo puedo integrarlo? Y a partir de ahí, esta palabra tan poderosa que es transformar y transmutar. Para alguien que en este momento está perdido en una crisis, perdido en una adicción, perdido en el mundo sin saber para dónde, porque aparte estamos viviendo momentos complejos de mucha, de mucho espejo, ¿no? Se nos está presentando muchos espejos de oscuridad, de ver todo lo que, o sea, con esta parte mediática y globalizada que tenemos, a veces ponemos más el énfasis en esos espejos de oscuridad que muchos que también están de luz, pero pareciera como que los otros ganan y yo creo que no, que también hay mucho, mucho bueno pasando en el mundo para que quizá no sea noticia. Pero para aquellos que únicamente están viendo esos espejos o que su vida está metida justamente en uno de estos ojos del huracán en donde, para donde volteas, ¿no ves? Porque creo que todos hemos estado en estas que le llaman las noches oscuras del alma. Si alguien está ahí, como lo hemos estado muchas veces algunos, ¿cuál sería tu primer paso a dar? ¿Qué le dirías a esta persona que hoy ve que no hay esperanza, que no hay amor, que no hay lugar para donde moverse? Bueno, primero que nada, identificarlo. Y creo yo, lo más importante, aceptar que estamos en la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es este momento de crisis en donde pareciera que todo está mal. Pareciera que nada es, que ya no hay esperanza, que todo es depresión. Es este momento en donde pareciera ser que nada nos funciona en la vida. Ni las relaciones, ni la sociedad, ni la familia, ni el dinero, ni las empresas. Todo se colapsa. Las personas le tienen mucho miedo a la noche oscura del alma. Sin embargo, son una oportunidad maravillosa para esta transmutación de la que hablas. Primero hay que identificarla y saber que estamos en la noche oscura del alma sin ningún tipo de juicio. La forma más importante para poderse empoderar es, identifico que estoy en la noche oscura del alma, pero lo más importante es saber que yo la pedí. Yo le pedí al universo que me diera esta crisis para tener la oportunidad de salir de esa crisis, romper crisis. comparte la raíz etimológica con crisálida, que es esta membrana que tiene la mariposa y que tiene que ejercer toda su fuerza para poderla romper de tal suerte que se fortalece en las alas y puede volar. Si alguien le ayuda, cae y ya no vuelve, no puede volar. Entonces, cuando uno identifica que está en la noche oscura del alma y acepta que está en la noche oscura del alma, pero comprende que uno la pidió. Eso me costó mucho trabajo entender. Sí, uno la pidió. Es difícil cuando estás en ese momento de una pérdida profunda o de una desgracia decir, ¿cómo que yo lo pedí? No me vengas con eso. Hay enojo, hay rabia, hay decir, no, 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 yo no te creo. Cuando uno comprende que uno la pidió, el único objetivo que tiene la noche oscura del alma es el empoderamiento. Es el único objetivo que tiene, porque sabes que tienes que tener contacto con lo más profundo de ti mismo para poder salir de ella. Nadie te puede ayudar más que tú, con tu poder, con tu divinidad. Inclusive, hay una corriente, una teoría que dicen que las personas, cuando salen de la noche oscura del alma, salen tan empoderadas que le piden al universo otra. Vienen en pareja. Y yo la primera vez que le escuché, leí eso, dije, que yo no me aviento una segunda noche oscura del alma, ya no sé qué me va a pasar. Y me di cuenta que sí la pedí. En la siguiente sales más rápido y es más sencillo salir de la noche oscura del alma. Pero la noche oscura del alma, el único objetivo que tiene es tomar la responsabilidad, es decir, mi ser. Yo tengo un contrato álmico en donde yo pedí este proceso de crisis, este proceso de la noche oscura del alma para salir con un poderío que antes de ella no tenía. Para quienes no crean en eso, pues simplemente yo creo que todos podemos evidenciar que cuando pasas una crisis y volteas atrás, dices, pude. Y eso es suficientemente fuerte, más allá de la creencia de si tu alma lo pidió o no lo pidió. Darte cuenta que pudiste, en ese momento hay dos opciones. O sea, sigues quedando víctima en la lucha oscura del alma y pasan 10 años y dices, ay, pero es que cuando a mí me pasó eso y lloras y sigues llorando y te vas a quedar de víctima el resto de tu vida. O volteas atrás y dices, ¿qué me dejó eso? Y cuando tú puedes ver que eres uno al entrar y otro al salir, ya con eso es suficiente para acomodarlo dentro de ti. Pues sí, porque si uno se queda en el pobre de mí, ya estás completamente desempoderado y estás siendo víctima de las circunstancias externas a tu vida. Pero cuando ves en quién te convertiste, como en el caso de un alcohólico, que sale del alcoholismo una persona con una adicción a la comida y sale de la obesidad y te conviertes en esta persona nueva, dices, bueno, gracias por este fondo, gracias por esta crisis, gracias por esta noche oscura del alma. Yo creo que cuando uno hace contacto con el agradecimiento, independientemente de si uno crea que lo pidió o no, el hecho de decir, a pesar de todo este vendaval, a pesar de todo este huracán, salí y salí convertido en mi mejor versión. Para eso sirven estas crisis. Pues Manuel, muchísimas gracias de verdad por esta plática, por poner tu historia al servicio de otros, por permitirnos ver que, a pesar de haber estado en un momento tan caótico en tu vida, hoy hay paz y puedes compartir la paz, sabiendo que puede haber otros procesos, pero que hoy tienes esa fortaleza interna que te permitió salir de ese y hoy compartirlo con otros que están ahí. Así es que mi última pregunta para ti sería, si hoy tuvieras una varita mágica y pudieras regalarle una herramienta a la gente para ser la mejor versión de sí mismos, ¿qué les regalarías? Mi sugerencia sería identificar que tenemos un ego que no es nuestro amigo y que tiene una capacidad de autodestrucción muy importante y que la forma de poder realmente encontrar la paz, encontrar la tranquilidad y la fuerza o el poder en la vida es el contacto con Dios como cada quien lo quiera significar, que puedan crear una imagen de un Dios misericordioso y sobre todo de un Dios que te ayuda, que está ahí, que te ama y que si tienen un problema con esa palabra, con ese término, simplemente busquen otro, que encuentren con el que se sientan cómodo, que puede ser la naturaleza, el cosmos, la fuente, la energía universal o la existencia misma. Si aún eso provoca un problema, simplemente decir, tengo fe y tengo fe en esta fuerza interna, quizás ni siquiera nombre le pongo, pero decir, no es mi inteligencia, no es mi mente, que es una inteligencia que está limitada, sino que tenemos un acceso, que podemos acceder a una inteligencia superior que está a nuestra disposición y a nuestro servicio para ayudarnos a vivir mejor. Pues muchísimas gracias Manuel Fernández por esta conversación, por poner tu corazón abierto, uno lo agradece, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación Marta. Bueno, pues yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta pronto.